Es oficial, Nuegadito, el jefe de fracción del FMLN quedó despedido y sí, buenas noticias, pueblo salvadoreño, Nuegadito, Jaime Guevara, jefe de fracción del FMLN, ya no va a ser diputado y quedó afuera de la Asamblea Legislativa después que el pueblo salvadoreño decidió dejarlo afuera. Bueno, señores, esta es una noticia confirmada en el cual sí, ya está escrito en piedra, Nuegadito está despedido y ya no va a ser diputado. Así que felicidades, pueblo salvadoreño, nos deshicimos de uno. Pero bueno, en este video les voy a enseñar qué es lo que viene, cómo va en las elecciones. He visto algunos youtubers diciendo que hay 60 diputados. ¡Ey, tranquilos, todavía no! Ahorita son, vamos para las 8 de la mañana del martes 13 del 2024. Todavía a esta hora de las 8 de la mañana no tenemos confirmación de 60 diputados. Hay que agarrar al suave, tranquilos, posiblemente hoy en la noche o más adelante mañana sepamos. Todavía relajen, tranquilitos, todavía no están los 60 diputados a esta hora. Pero bueno, aquí les voy a informar todo lo que está pasando. ¡Ey, recuerden ustedes el chamaco de ayer, el pandillero que pues le rifó la MS a una vendedora! Pues bueno, ya quedó arrestado. El día de ayer, este, rondó en las redes sociales, pues el video que ustedes vieron en este canal, en el cual pues un bicho, ahí un pandillero, pues le rifó la MS a una vendedora y le pidió 20 dólares. Bueno, llegaron los tres doritos después y sí, ya fue capturado. Esta fue una información que puso también la Policía Nacional Civil. Pero bueno, les voy a enseñar lo que la Policía, mirenlo, o bueno, la Policía Nacional Civil pone esto. Miren, le va a esperar el SECOT, confirmado por la PNC. Kevin Adonai Romeo Zavala, alias Zorro, es terrorista de la MS-13, que llegó a exigir extorsión a un chalet de la colonia San Lorenzo Estete Coluca, en San Vicente. Pero su víctima sacó su teléfono y lo grabó para denunciarlo a través de las redes sociales. El criminal, durante varios meses, permaneció encatelado, es decir, escondido bajo el perfil para no ser capturado. Pero en su desesperación por obtener dinero, quiso exigir la mal llamada renta a un negocio. Así como los zompopos de mayo, ¿se acuerda? Bueno, o sea, mire, ahí la policía le está jugando a los pandilleros hoy la psicología. Ahora los están haciendo que se desesperen y salgan, porque nadie les va a dar trabajo. Y tienen que salir, la única manera de extorsionar. Pero como el salvadoreño ya puso las pilas y ahora los graba. Ah, interesante, ¿verdad? Nunca imaginó que la población ya le perdió el miedo a los criminales y ahora son ellos quienes tienen la justicia. Ayer nos comprometimos a no descansar hasta capturarlo y una vez más cumplimos la misión de los salvadoreños. Alias Zorro será procesado por extorsión agravada de agrupaciones ilícitas. A este terrorista le espera que, Mariona, el SECOT, donde pasará el resto de su vida. Oye, escuchen bien, escuchen bien. No dice de que, ay, dentro de tres meses va a salir, como en los gobiernos anteriores, o que dentro de dos años va a salir. Mire, la condena va a ser vida entera, resto de su vida va a pasar. Este pandillero que fue capturado el día de ayer va a pasar el resto de su vida en el SECOT. Para que se dé cuenta que el salvadoreño está ganando la guerra en contra de las pandillas. Felicidades, pueblo salvadoreño. Al fin lo logramos. Bueno, miren, entonces pasemos a la tremenda noticia. Y miren, no paran de seguir las buenas noticias para nosotros los salvadoreños. Y sí, confirmado el día de ayer, Jaime Guevara, el jefe de fracción, el zurdo basura este, va a quedar fuera de la Asamblea Legislativa. Mire, Jaime, te pasaron cuenta. Les voy a enseñar, les voy a acordar a ustedes cómo fue que, por eso que, esto es una basura. ¿Usted me escuchó decir eso? Sí. Mire, le voy a acordar a usted cómo él se refería a la diáspora salvadoreña. Cómo les decía, ay papito, mira, la diáspora salvadoreña te vino a cobrar cuentas. Le voy a acordar el video de cómo él hablaba de la diáspora salvadoreña. Cómo se refería a la diáspora salvadoreña. El mensaje que transmiten ustedes como amigos de la diáspora es que son intolerantes igual a los diputados de Nuevas Ideas, igual que el presidente. Diputado, le voy a pedir un favor. Si tiene alguna cosa que discutir, discútenlo con nosotros, con los diputados. No se meta con el pueblo. No, no, no. Está bien. Le tuvieron que callar la boca. Así, mire cómo se refería a la diáspora salvadoreña. Ustedes son intolerantes como los de Nuevas Ideas. Papayito, la diáspora salvadoreña y los salvadoreños en territorio, más que todo, le pasaron cuenta a Jaime Guevara. Y sí, señores, quedó fuera de la Asamblea Legislativa, despedido totalmente. Ok, ya esto es oficial, señores. Jaime Guevara queda totalmente fuera y ya no va a ser diputado. Y ahora todo mundo nos vamos a dar el lujo de decir Jaime Guevara, el ex ex diputado del FMLN. Bueno, Natán confirma, dice, el diputado Cristian Guevara asegura que Nuevas Ideas estará ganando los dos curules de Morazán. Este, de darse este resultado, el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, estaría quedando fuera para la próxima Asamblea Legislativa. Y pues nosotros podemos ver acá de qué quedó afuera. Bueno, él respondió y dijo, ay, fraude. Bueno, dice ahí en su cuenta, en su cuenta de Facebook, dice, fraude electoral a lo descarado, dice, las malas ideas consuman el plan fraude, dice, modificación a la ley, regalando dinero, regalando comida, régimen de excepción, excluyendo a los partidos de oposición a hacer escrutinio final. Y pues bueno, ahí pone él de que los de Nuevas Ideas lo están maltratando y todo. Pero bueno, la noticia sigue. Morazán se quedó con dos de Nuevas Ideas. Ganan dos diputaciones, Morazán, para la Asamblea Legislativa, según los datos del Tribunal Supremo Electoral. Arrojados en el conteo final que se está realizando en la arena, José Adolfo Pineda. Estos son Juan Rodríguez y Vladil Barahona. Felicidades, dice ahí. Se van a quedar con la diputación ahí. Pues bueno, en última hora, dice, el Partido Nueva Ideas asegura seis diputaciones en San Vicente, Cabañas y Morazán. Así que, mamadito, confirmado, Jaime Guevara quedó afuera. Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sigue en la tabla? ¿Será que la Marleni Funes viene siguiente? ¿Qué tal de la que se quería tirar la Karina Sosa? La víbora de Anabel Belloso. ¿Qué es lo que va a pasar, pueblo salvadoreño? Bueno, hasta el día de hoy todavía están haciendo conteos. Relájense. Bueno, Nuevas Ideas empezó a decir ayer 60 diputados. ¡Sesenta diputados! ¡Sesenta diputados! ¡Sesenta diputados! ¡Sesenta diputados! ¡Sesenta diputados! Y ya Nuevas Ideas está con la onda de sesenta diputados. Sería bueno. Men, esto crearía historia. Esto sería histórico. Tener sesenta diputados, que hay una posibilidad grande. Todavía faltan conteos. Esto va a ser historia, brother. Porque imagínate tener sesenta diputados. O sea, literalmente deshaciéndonos de la izquierda y la derecha por completo. O sea, enterrando totalmente a Arena y el FMLN por completo. O sea, no van a tener ni un peso, ningún recurso para sostenerse los areneros ni los frentudos. Entonces, de tener sesenta diputados, el salvadoreño va a ser historia. Y eso es lo que andamos buscando. Andamos buscando tener los sesenta diputados para que le demostremos al mundo de que sí se puede deshacer de la izquierda y de la derecha. Bueno, todavía están los conteos. Tranquilos. Yo sé de que yo vi a algunos youtubers ahí diciendo que ya tenemos sesenta diputados. Nel, todavía no. Falta. Bueno, solo hace unos veintisiete minutos de estar grabando este video. Acaban de llegar más papeletas. Anoche llevaron de antiguo Cuscatlán. Todavía se está haciendo el conteo. Este escrutinio final dice para diputados de la Asamblea continúa. Unas mesas de escritorio están procesando los departamentos de la Unión y Cuscatlán. Según información, está previsto continuar con los departamentos de La Paz y Aguachapán. Así de que todavía no tenemos los sesenta diputados. Todavía falta. Esté pendiente en este canal. Yo nomás salga la noticia. Se la voy a traer a ustedes para que ya sea oficial. Pero todavía no es oficial. Pero sería buenísimo tener sesenta diputados. Bueno, pueblo salvadoreño, déjeme saber usted qué opina. Confirmado el ex. Bro, ahora qué macizo va a decir. Se va a escuchar. El ex. El ex diputado del FMLN Jaime Guevara. Quedó afuera, mamadita. Ya no va a estar en la Asamblea Legislativa. Bueno, señores, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden que es una cosa de que Cristo el Señor te está esperando que tú vengas a recibir. Señor, gracias y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Chau. Gracias.